Con todos los protocolos de salud, prestadores de servicios turísticos del Charco del Carrizo invitan a que disfruten del balneario en donde podrán recrearse de una belleza natural, recorrer la laguna y de una rica gastronomía en pescados y mariscos, en especial su tradicional mojarra. Un turismo alternativo a la playa, donde puede haber remo, kayaks, ciclismo y la tradicional mojarra, tilapia fresquecita, fresquecita de la laguna al plato prácticamente, para que todos los que deseen acercarse, conocer y disfrutar de la zona natural y no contaminada, es el momento para que conozcan Charco del Carrizo. Guadalupe García Villalba, alcaldesa de Copala, dijo que Charco del Carrizo es un lugar excepcional y exhortó al turismo a poner en práctica las medidas sanitarias ante el COVID-19 y deseó felices fiestas decembrinas. Pero además decirles que no bajen la guardia, seguimos en pandemia, seguimos en momentos muy difíciles y siempre les estaremos apoyando también a medida de lo que podemos hacer, pero de todo corazón. Ánimo, siempre hay un motivo para sonreír, deseo que tengan una excelente Navidad, una maravillosa Nochebuena y un 2021 recargado de energía, pero además de salud. El Charco del Carrizo se localiza entre las comunidades de Isla Altepec y Acapulquito, a 20 minutos de la cabecera municipal de Copala. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.